Música Bihar vidhan sabhaa meh shukrawaard ko aeg waashir se bhaashwa vidhaayak ko marshal out kiya gya Sadan suruh honne ke saath hi jordar hangama kar raha bjp vidhaayak ko speaker avad bihari chaudhri nne Pahle aapni jaga par jane ko kaha Iske waabjud sadan meh hangama hota dhek Spiker nne marshal ko asan ke samaksh agar hangama kar raha vidhaayak sanjay si ko bahar karne ka adjish dya Marshal onne tron sanjay si ko uthaa kar sadan ke bahar phek dya Marshal out ki karwai ke baad sanjay singh nne apne gusse ko izhar kiya Or kaha ki ya zarkar laati gholi ke bel pa sab kuch karna chahti hai Unhne nne ka ki ye ek dyn pehle isi tarah bhaajwa ki shandipur pradrashan bar laati charge hua Or ab unhye sadan se uthaa kar bahar phek dya gya hai Aisai kalatiyo se pita gya hai Aisai meh adhyaakshi nne marshal se emko Jaberan bahar karaya Sar meh chote laga hai Ietnne gambhir tariqe se Marshal onne humko Kabhi bhi bedardhi ke sath bahar kia Sar meh chote laga Sar meh chote laga Sar meh chote laga Marshal onko nidhe siddh kiya gya hai Que tum pito Tum inko chote laga Inko ghaail karo Gambhir rup se ghaail karo Yeh sadan ke adhyaakshi ke dhwara Yeh marshal onko nidhe siddh rup se Adhya siddh kiya gya Chote laga hai Mere sar meh abhi chote laga Yeh kaisa kiya gya Yeh sadan ke adhyaakshi ke madhya Hum se Yeh sabar a adhya tup kaya gya Sadan ke adhyaakshi nyeh Kya gyo Baja Svalli kya gya gaya Svalli hai ki bhol nye kakak Niyam qanun hota Saakar sancala nimauli ke tah Dhiya apne bholi yeh gha Kya jam man kerega tawa bholi yeh gha ahora mismo que se han hecho. Y el problema era, para que no se le haya nada. Cuando se salió, como se salió, se salió, se salió a la vez, donde no se salió. Estamos diciendo que si se salió, nos salió a la gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!